Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto Estamos en una nueva noticia de Xbox 720 Un nuevo rumor, una nueva noticia Ya sabéis que en este canal os vamos a contar hasta el mínimo rumor, noticia o detalle Que salga de la próxima generación de consolas Y hoy ha salido un nuevo rumor Ya sabéis que esta noche pasada, esta madrugada Laguna y algo, esta noche lo tenéis en vídeo respuesta Salieron unas filtraciones muy muy fiables de Xbox 620 La cual dicen que necesitará una Xbox 360 rediseñada para poder tener retrocompatibilidad Os lo dejo ahí en la descripción y en vídeo respuesta para que vayáis Porque vale la pena toda la información hasta el último segundo Porque telita, telita Y bueno, esta noticia tiene que ver con Kinect Dejando a un lado la conexión permanente y todo lo demás Tiene que ver, se centra en Kinect Y es que nos viene desde la página web de Verge Quien ha dicho que según múltiples fuentes Consultadas por la página web Fuentes de dentro de Microsoft Esta vez la cámara integrada en Kinect será fundamental Ya que el nuevo Kinect reconocerá el movimiento de los ojos O sea, así como una hojita, ¿vale? Hostia, que mal que estoy Bueno, pues la cámara será fundamental en la estrategia de Microsoft En la nueva consola Y apostará por el consumo de contenidos audiovisuales en su nueva consola El Kinect 2, como se conoce extraoficialmente Será capaz de seguir a varios usuarios a la vez Como os he ido comentando durante todo este último año La verdad es que según dice este rumor, esta noticia Kinect 2 será capaz de seguir el movimiento de los ojos del usuario Incluso se dice que si apartamos los ojos del Kinect Pues el juego o la aplicación en cuestión se pondrá en modo pausa Y hasta que no volvemos a mirar hacia adelante, hacia el aparato No se va a reanudar lo que es el juego o la aplicación Así que, bueno, estas son las últimas informaciones que nos llegan sobre el Kinect 2.0 Y nada más, estaremos ahí informándoos como siempre a la última Os recomiendo de verdad pasaros por el vídeo de respuesta Porque ahí está información muy importante de esta madrugada Que debéis de saber, aunque sea de momento nada oficial Lo vuelvo a repetir Y nada más, comentad, like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!